... Situaciones raras se están generando en lo que es la penitenciaría Marco Aurelio Soto. Hay una especie de rebelión por parte de la policía penitenciaria, me refiero en este caso a 200 elementos que están asignados a la penitenciaría Marco Aurelio Soto. La llama, la semilla de la discordia ha sido que miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron a los dormitorios de los policías y los han registrado, dijeron ellos, como que fueran delincuentes, llevaron tenazas gigantes, rompieron los candados, abrieron, en fin. Pero en cambio, nosotros mismos, dice uno, aquí, sin colchones y sin nada por servir. Pero ahora el problema está en que nos vamos a un paro. Pero primero escuchemos lo que nos decía el general Santos Simión Flores, relacionado precisamente con esta rebelión de policías. Los policías se molestan porque lo registran. Yo le dije a la general Osorio, por favor, comience a registrarme del director, que soy yo. Y ahí a todo el mundo. Por consiguiente, no hay molestia. Es una cosa que tiene una identidad mal identificada. Con expresarse mal no es que estamos demostrando una calidad, con tal estamos demostrando que tenemos que ir a ordenado y nos falta calidad. ¿Y en tu principio se dijo que se iba a ordenar? Eso es el concepto que tiene la ley y está la comisión correspondiente, trabajando en ese esquema y estamos tratando de cumplir el pie y la letra. Pero los policías tienen su punto de vista y esta es la denuncia que hacían. Se nos han violado nuestros derechos como funcionarios que somos del Estado. Ayer en horas de la tarde, ya casi de la noche se podría decir, se nos vino a hacer un operativo. Los militares venían con penanzas, cortando candados, sin el consentimiento de nosotros. La verdad es que nosotros no los oponemos a operativos, a registros, a lo que lo quieran hacer. Nosotros estamos de acuerdo. Siempre y cuando ellos lo digan abrito y cómoda, nosotros la abrimos. Lo que no nos gusta es que vengan como que nosotros somos delincuentes, botando puertas aquí. Como usted puede ver, esta puerta aquí la arrancaron ellos, porque estaba con candados. Hay un montón de candados, un montón de cómodas ahí. Hicieron igual a varios compañeros, se les perdieron sus celulares, se les perdieron su par de botas, se les perdieron muchas cosas, se les perdieron. Entonces no se pueden estar dando estas cosas. Aquí se habla de que nosotros los policías penitenciarios somos corruptos. La verdad, nosotros no somos corruptos. Para eso están los centros de investigación, está el Ministerio Público. Desde el Valle de Támara, Juan Juan, Noticias.